El expediente 2019-028-30, demandante Andrés Salamea, demandado Álvaro Uribe Vélez. La causal por la que está demandado el senador es por, segura, presuntamente incurrir en la causal del numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política, concretamente por incurrir según la demanda en conflicto de intereses. Señor secretario, si es tan amable, informe sobre asistencia a la audiencia. Sí, señor ponente, buenos días. Están presentes en este recinto el señor procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, doctor Rodrigo Alfonso Bustos Brasby. Le informo, señor ponente, ah, igualmente se encuentra el apoderado del doctor Álvaro Uribe, el doctor Holman Ibañez Parra. Le informo, señor presidente, que hasta el momento no se ha hecho presente el congresista acusado, doctor Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, le informo que el solicitante Andrés Alamea allegó un memorial a la Secretaría General el 12 de julio de 2019, en horas de la tarde, en el que presenta sus alegatos de conclusión e indica que no podrá asistir a la presente audiencia. Señor ponente. Muy bien, según el artículo 12 de la ley 1881 del 2018, deberían o podrían intervenir en esta audiencia en primer lugar el señor demandante o el solicitante, en segundo lugar el señor agente del Ministerio Público, en tercer lugar el demandado y su apoderado. Como no se encuentra presente el solicitante, teniendo en cuenta la excusa que ha presentado, pues miraremos esos alegatos de conclusión en su momento. Entonces voy a conceder el uso de la palabra por 15 minutos al señor procurador y por 15 minutos al señor apoderado. Señor procurador, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. De acuerdo a la causal de pérdida e investidura presentada por el demandante, para el Ministerio Público el problema jurídico que corresponde resolver en este proceso se circunscribe a determinar si las actuaciones y las intervenciones del senador Álvaro Uribe Vélez en las sesiones de los días 23 y 29 de abril del año en curso, constituyeron que se refieren al trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria o al proyecto de ley estatutaria de la JEP, como quiera que según el demandante, el senador pudo haber incurrido en conflicto de intereses toda vez que se le había aceptado un impedimento en el trámite del proyecto de ley estatutaria en la sesión del día 7 de noviembre del año 2017. Circunscrito entonces a ese problema jurídico, debemos entonces analizar qué fueron las intervenciones a qué se refirió los debates de esos dos días, el 23 y el 29 de abril del año 2019. En esa primera sesión se discutió concretamente el orden del día en el cual se incluía el debate o el trámite a las objeciones presidenciales. En esa sesión, tal como consta en las pruebas en los CIDIS allegados por el demandante, como en las pruebas que corresponde a las sesiones o a esa sesión allegadas por la Secretaría General del Senado de la República, se observa que toda la sesión se destinó a la discusión de el orden del día. Es decir, había algunos congresistas que consideraban que el trámite a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Administración de Justicia de la Justicia Especial para la Paz, debían ser tramitadas como primer punto del orden del día. Y otros congresistas consideraban que ese era un punto que ver en el cuarto orden del día de acuerdo a la norma de la Ley Quinta del año 1992. En esa sesión, en ese debate, intervino en efecto en varias oportunidades el senador Álvaro Uribe Vélez, quien era de la tesis de que esas objeciones deberían tramitarse en el punto número cuatro. La discusión entonces se trata de establecer si esa discusión del orden del día, para ello estaba, se mantenía el impedimento al senador o si no había impedimento. Desde el punto de vista legal y jurisprudencial, desarrollo hecho tanto por la Ley Quinta del año 92 como sentencias de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, se ha considerado que ese debate del orden del día corresponde a un trámite que se ha denominado como un trámite parlamentario y no legislativo. Es decir, que ese debate del orden del día no hace parte del debate propiamente de los proyectos o de cualquiera de los proyectos que se vayan a debatir durante esa sesión. Desde ese punto de vista, para el Ministerio Público, tuvo esas intervenciones en las cuales efectivamente el congresista Álvaro Uribe Vélez hizo referencia a los temas de fondo. Se hicieron allí, no solamente por parte de él, sino por parte de otros congresistas que intervinieron respecto a si ese trámite de las objeciones estaban cobijadas también por el Fast Track, que sirvió para o que se utilizó para la expedición de la ley estatutaria de la JEP en el año 2017. Pero esas manifestaciones, en nuestra opinión, no hacen parte del debate propiamente de las objeciones. Es un trámite administrativo en el cual se definía un punto concreto que era establecer en qué lugar del orden del día deberían ir esas objeciones presidenciales. Desde ese punto de vista, para el Ministerio Público, esa intervención en el año, en la sesión, perdón, del 23 de abril, no se constituyan como intervenciones propiamente dentro del trámite de las objeciones. Al final de esa sesión, según manifestación hecha por el Secretario General del Senado, se aprobó finalmente el orden del día y se leyeron al final de esa sesión los proyectos que se iban a tratar en la próxima sesión que tuvo lugar el día 29 de abril. Allí se estableció finalmente, después de muchos debates, que iría en primer lugar, dentro del orden del día, el trámite de esas objeciones presidenciales. Pasamos entonces a la sesión del día 29 de abril. Allí se inicia la sesión y, en primer lugar, hay unos congresistas que presentan unos impedimentos para participar en el trámite de esas objeciones. En esa discusión de los impedimentos, se votan cuatro impedimentos de congresistas que habían presentado en esa sesión, pero en el interregno o paralelamente se discutía por parte de varios congresistas si esos congresistas, no solamente el senador Álvaro Uribe, sino otros cinco congresistas a quienes se les había aceptado el impedimento para el trámite de la ley estatutaria en noviembre del año 2017, se mantenían o no impedidos y si debían o no participar en esa sesión. Después de varias discusiones intermedias, se encuentra dentro de las pruebas que el Senado, acudiendo a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley quinta del año 92, decide que, para evitar cualquier discusión o cualquier irregularidad que pudiera presentarse, pueden corregir el trámite administrativo que venía dándose en ese momento, que era el trámite de la discusión de las objeciones, perdón, discusión de los impedimentos que habían presentado congresistas para esa sesión. En esa medida, haciendo uso de ese artículo segundo, el Congreso en pleno, el Senado, perdón, en pleno, decide anular el trámite que habían realizado, relacionado con la aceptación de esos impedimentos y deciden que los congresistas que estaban impedidos del año 2017, debían retirarse del recinto. Ellos se retiran y de esa manera procede el resto de los congresistas, del resto de los senadores, a realizar la votación con relación a esos mismos impedimentos. Posteriormente, viene otra discusión que es relacionada con la apertura, así lo denominaron en el Senado, la apertura de los impedimentos presentados para el trámite de la ley estatutaria en el año 2017. Y en el caso concreto del congresista Álvaro Uribe Vélez, deciden que se ha presentado una variación en las circunstancias que habían hecho que se presentara el impedimento en el año 2017. Concretamente, aunque se manifestó tanto en la presentación del impedimento en el año 2017, como en la solicitud de reapertura del estudio del impedimento, se presentaron tres o cuatro razones. Entonces, para el Ministerio Público, la razón de fondo que podría considerarse ahí es que en el año 2017, la razón del impedimento concreto era que dentro de ese texto había un artículo relacionado con el fuero presidencial y que implicaba que podría ser sujeto de la Justicia Especial para la Paz los expresidentes de la República. En el acto legislativo que preveía esa norma, ese artículo fue declarado inexecuible por la Corte Constitucional de una parte, pero además, en el proyecto de ley estatutaria, durante su curso, la plenaria de la Cámara excluyó ese artículo. De tal manera que cuando viene el estudio de las objeciones, ya no existe dentro del proyecto, o no existía dentro del proyecto de ley estatutaria esa norma relacionada con los expresidentes. Y por otra parte, en el acto legislativo, esa norma también había desaparecido del ordenamiento. En esa medida, consideramos que se daban las circunstancias para que el Congreso eliminara o para este trámite las objeciones presidenciales, decidiera que ya no existía el impedimento para que dicho congresista participara en las sesiones. De tal manera que, desde el punto de vista legal, de una parte, si ya no existían esas razones para mantener el impedimento, pues ya no existiría esa inhabilidad para que el congresista pudiera intervenir. Pero si en gracia de discusión se creyera que sí existía el impedimento, pues el Congreso en pleno tomó la decisión, perdón, el Senado en pleno, tomó la decisión de levantar el impedimento, de reabrir y votar, porque ese impedimento no existía ya para la intervención del senador Álvaro Uribe Vélez. En esa medida, la intervención que se hizo en la sesión del día 29 de abril, si bien en un principio hubo la discusión, por las razones que acabo de mencionar, finalmente ya no podría considerarse que se violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que estaba mencionando el demandante. Por tiempo, creo que no vale la pena dedicarle algún análisis adicional al tema del conflicto de intereses, pero en general no existe prueba dentro del expediente que existiera un conflicto de intereses entre lo que se estaba debatiendo en el Congreso y el tema personal, moral, económico del congresista o de algún familiar o de alguna de las personas que consagra la ley. De tal manera que, por esa razón, el Ministerio Público, señores magistrados, considera que esas intervenciones del congresista Álvaro Uribe Vélez, en esas dos sesiones, no implicaron una violación al régimen de conflicto de intereses, razón por la cual solicitamos que se mantenga la investidura o que no se decrete la pérdida de investidura del senador demandado en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador. Le recuerdo que puede presentar por escrito un resumen de su intervención. Muy bien. Señor apoderado de la parte demandante, demandada, perdón, doctor Holman Ibáñez, tiene usted el uso de la palabra por 15 minutos también. Muchas gracias, señor consejero ponente, y buenos días para la sala especial. Frente a las manifestaciones que ha hecho el Ministerio Público, poco es lo que tenemos que aportar. Ya ha sido planteado el problema jurídico en el cual estamos de acuerdo. Y conociendo que estamos ante un proceso disciplinario de carácter político con responsabilidad subjetiva, debemos, sí, formarnos una pregunta fundamental. ¿En qué se benefició Álvaro Uribe Vélez con todo el trámite del proyecto o los informes a las oficciones presidenciales de la JEP? Y la respuesta es en nada. ¿Cuál era el interés particular, directo e inmediato que tenía para sí o para sus allegados? La respuesta es la misma, ninguna. El senador Álvaro Uribe, durante las intervenciones del trámite legislativo del 23 de abril, lo único que buscó fue acercamientos, lo único que buscó fue el beneficio general, y dentro de las diferentes intervenciones que además están transcritas en la demanda, lo único que muestra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y hoy senador de la República, es un interés por lograr un consenso frente a las oficciones presidenciales. Claramente estamos ante un trámite legislativo, son actos que solamente son preparatorios. Y como lo decía el señor agente del Ministerio Público, lo único que estaban allí en esa sesión era discutiendo si o no se debía aplicar el Fast Track, si o no se aplicaba la Ley Quinta, para luego, y como lo dijo el señor Secretario General del Congreso en declaración ante este tribunal, lograr un consenso final estrenando un nuevo artículo de la ley de oposición para que fuera ella quien propusiera el orden del día y así lograr que en la próxima sesión, la del 29, se tratara como punto primero los informes a las oficciones presidenciales. Luego, claramente, de un lado estamos ante actos de mero trámite, o trámite legislativo, pero sobre todo buscando el bien general, el bien común. Luego, no se puede vendilgar de esas intervenciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estaría incurso en régimen de inhabilidades, en compatibilidades de cara al conflicto de intereses, porque dentro de sus intervenciones jamás se vio o se vildumbró que tuviera un interés particular directo e inmediato. Frente a la sesión del 29 de abril, claramente lo manifestó también aquí el señor agente del Ministerio Público, luego de muchas interpretaciones y gracias a una proposición que hiciera el senador Velasco Chávez, de la cual está también allí dentro del video aportado, se logra que haya un acuerdo en la plenaria del Senado y se acude entonces al parágrafo segundo, el numeral segundo de la ley quinta del 92, y haya lo que en su momento denominaron un saneamiento del proceso y como lo dijo el secretario general también aquí y el presidente actual del Congreso, Ernesto Macías, hubo un borrón y cuenta nula. Puede hablarse de ineficacia, puede hablarse de la nulidad que la plenaria del Senado en su autonomía decretó y se retrotajo todo a la actuación del 7 de noviembre del 2017, para luego entonces reabrir el debate de los impedimentos. Y dentro del listado de los actuales senadores de la República se encontraba en efecto el senador Uribe Vélez como otros cinco. El accionante ha dicho que no habían condiciones para reabrir ese debate porque no habían cambiado las situaciones. Y falta la verdad. De principio a fin falta la verdad como en todo su escrito, porque claramente es un escrito malintencionado, es una acción temeraria, es una acción que lo único que busca es poner en calzas prietas a un dirigente político. Eso es absolutamente claro. Y falta la verdad porque omite contarle su demanda a esta corporación que con claridad las circunstancias cambiaron, como también lo señalaba el Ministerio Público y como es un hecho notorio, la Corte Constitucional cambió el escenario, la plenaria del Senado, de Cámara, perdón, cambió el escenario y regresó la competencia de investigación a los expresidentes de la República a la comisión de acusaciones del Senado, de la Cámara de Representantes. Luego omite varios detalles y es de manera temeraria, de manera mentidosa y falaz, que quiere encuadrar las conductas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo y senador de la República, en esas condiciones, en ese artículo constitucional de pérdida de investidura. Y ninguno, no hay una sola prueba, una sola prueba. Dentro de todo el trámite del expediente, dentro de las pruebas que se aportaron y aún más dentro de los diferentes hechos notorios y lo que recoge la prensa del país, que haya un interés particular, directo e inmediato del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Aquí, lo único que se ha querido, insisto, es poner en calzas prietas a un dirigente político. Quizás tratándolo sacar del escenario político a través de una maniobra legal, haciendo uso artificiosamente de una acción constitucional y legal, como es la de la pérdida de investidura, pero olvidando contarle detalles dentro de la demanda fundamentales para que se examine en su plenitud la acción del expresidente Álvaro Uribe Vélez y senador de la República. Omite contar cómo el 23 no se había ni siquiera tocado de fondo el tema, sino solamente se encontraban dentro del trámite legislativo, cuáles fueron esas actuaciones tendientes a buscar acuerdos y cómo se desarrolla finalmente y cómo se logra al final, porque ahí también está en el video, llegar al acuerdo para que se incluya dentro del orden del día el informe mayoritario a las objeciones del presidente de la República a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Omite decir también que dentro de las diferentes actuaciones del día 29 de abril, antecedió un saneamiento del proceso legislativo, del trámite legislativo, que la plenaria del Senado en su autonomía decidió anular o declarar ineficaz todo lo actuado hasta ese momento. Olvida decir, y como da fe en los videos que obran dentro del expediente, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto con los demás senadores que se encontraban impedidos, se ausentaron del recinto, y así está. Tanto así, que es el senador Temístro Pesortega, que pone un punto de orden, y es una moción de orden, y dice, ellos deben estar acá presentes para poder votar y poder participar dentro del debate, y así mismo solicitar lo que se llamó la revocatoria de los impedimentos. También olvida contar que fue una moción del senador que lo logró, ese orden, pues traer a colación el parágrafo segundo del artículo segundo de la ley quinta, cuando el senador Velasco Chávez logra que se ordene todo lo que había allí dentro del trámite legislativo. Así las cosas, y para no ser más extenso, lo único que podemos agregar a nuestra intervención es que las intervenciones todas y las actuaciones, como ha sido el talante del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es en búsqueda del beneficio general. Que dentro del trámite, este trámite judicial, no se aportó ninguna prueba del interés particular, directo e inmediato del senador Uribe Vélez frente a este tema. Y mal podría haber una sola prueba, porque no existe ese comportamiento, porque no hay tal dentro de todo el trámite legislativo y este trámite de judicial en especial. Así las cosas, señores consejeros, con todo respeto, y en nombre del expresidente de la República, y senador Álvaro Uribe Vélez, pido, se deniegue la solicitud de pérdida de investidura, como quiera que no se probó que existe un interés directo, particular e inmediato de sus actuaciones frente al trámite legislativo del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y de las objeciones presidenciales al mismo. Agradezco mucho su atención, muchas gracias. Muy bien, señor apoderado, muchas gracias. Le recuerdo también que voy a presentar un resumen escrito de su intervención. Está cumplido el objeto de esta audiencia, por tanto, señor secretario, tenemos listo el acta. Señor presidente, República de Colombia, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, número 6. En Bogotá, Distrito Capital, a los 15 días del mes de julio de 2019, siendo las 8 y 50 de la mañana, se reunieron los integrantes de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, número 6, bajo la dirección de su presidente, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, con la asistencia de los demás miembros que la integran, doctores Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Jaime Enrique Rodríguez Navas, Hernando Sánchez Sánchez y Rafael Francisco Suárez Vargas. El señor presidente, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, declara abierta la audiencia pública, dentro del expediente número 11-0001-03-15, guión 000-2019-02830-00, solicitud de pérdida de investidura contra Álvaro Uribe Vélez, interpuesta por Andrés Salamea, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política. A continuación, solicita al secretario general informar sobre la asistencia de las partes. El señor secretario informa que se encuentran presentes en el recinto de la Sala el señor procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, doctor Rodrigo Alfonso Bustos Brasley, y el apoderado del congresista acusado, doctor Holman Ibáñez Parra. Informa que hasta el momento no se ha hecho presente el congresista acusado, doctor Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, indica que el solicitante Andrés Salamea ha llegado un memorial a la Secretaría General el día 12 de julio de 2019, en horas de la tarde, en el que presenta sus alegatos de conclusión e indica que no podrá asistir a la presente audiencia. El señor ponente señala que en su momento se revisará la excusa presentada por el solicitante y se examinarán los alegatos presentados por escrito. A continuación, le recuerda a las partes que disponen de un término de 15 minutos cada uno para su intervención, según lo establecido en el artículo 12 de la ley 1881-2018, y le recuerda que al concluir pueden entregar un resumen escrito del mismo. El señor procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, doctor Rodrigo Alfonso Bustos Brasley, se refiere al problema jurídico planteado en el presente caso. Hace un recuento de los impedimentos y recusaciones de los congresistas. Asimismo, a los elementos que configuran la causal de pérdida de investidura invocada, a los hechos probados en el proceso. Realiza algunas precisiones respecto al trámite legislativo de las sesiones celebradas el 23 y 29 de abril de 2019 para concluir que no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos para considerar que el congresista acusado se encuentra en curso en la causal de pérdida de investidura invocada, por lo que solicita negar las pretensiones de la demanda. A llega resumen escrito de su intervención en 16 folios. El doctor Holman Ibáñez Parra hace un recuento de los hechos esbozados en la solicitud. Se refiere a la causal invocada, esto es a la prevista en el numeral 1 del 183 de la Constitución Política. Asimismo, señala que en las plenarias del 23 y 29 de abril de 2019, donde se estaban adelantando actos de trámite o preparatorio respecto al proyecto de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, el congresista acusado intervino atendiendo el interés del bien común sin que tuviese beneficio personal alguno, toda vez que las decisiones que se adoptaron lo afectaban en igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos. Evalúa las pruebas que obran el proceso y afirma que el solicitante falta la verdad y omite algunas cuestiones de cierta relevancia. Resalta que las actuaciones de su representado se enmarcan dentro de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 62 de la Ley 1828-2017, así como en lo previsto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 5 del 92, por lo que solicita se deniegue la petición de pérdida en vestidura. Allega resumen escrito de su intervención en siete folios. Las anteriores intervenciones fueron grabadas en su integridad y el CIRRUN hace parte de la presente acta la cual será incorporada al expediente de la referencia. Señor ponente. Muy bien, señor secretario. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre el acta, señor procurador? No, señor. Estoy de acuerdo con el acta que se ha leído. Señor apoderado a la parte de mandar. No, señor consejero. Conforme. Muy bien. Queda entonces cumplido el objeto de la audiencia. Por tanto, se declara terminada. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Se firma para constancia por quienes hemos intervenido en el acta.